Queridos hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, poder para la santidad. Agradezco que lo comparta con otros. Para temas de medicinas o mensajes bíblicos, recuerde visitar, suscribirse y activar la campanita en mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Cuando activa la campanita seleccionando todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Estaré leyendo los versículos 16 y 17 en pantalla el pasaje completo. Para el apóstol Pablo era esencial el que la libertad cristiana. no se tomara como libertad para complacer a la parte interior de la naturaleza humana, sino para conducirse en la vida del Espíritu. Aquí nos da el apóstol Pablo todo un catálogo de cosas malas. Y cada una de estas, de las palabras que usa, nos presenta todo un cuadro. El creyente debería andar primeramente en el Espíritu, no en la carne. Andar en o por el Espíritu es dejar que él tenga su vía. Es permanecer en comunión con él. Es tomar decisiones a la luz de su santidad. Es estar ocupados con Jesucristo, porque el ministerio del Espíritu es ocupar al creyente con el Señor Jesucristo. Cuando así andamos en el Espíritu, entonces la carne o vida del yo es tratada como muerta. Y no podemos estar ocupados a la vez con Cristo y con el pecado. Dice el Dr. Scofield, el problema de la vida cristiana se basa en el hecho de que en tanto que el cristiano vive en este mundo es, por así decirlo, dos árboles. El viejo árbol de la carne y el nuevo árbol de la naturaleza divina implantada por el nuevo nacimiento. Y el problema mismo es como mantener estéril el viejo árbol y hacer frutífero el nuevo. Bueno, el problema se resuelve andando entonces en el Espíritu. Y estos versículos y los siguientes muestran que la carne sigue presente en el cristiano. Con ello queda refutada la idea de que la naturaleza pecaminosa es erradicada. El espíritu y la carne están en constante conflicto. Dios podría haber quitado la naturaleza carnal de los creyentes en el momento de su conversión, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Bueno, quería mantenerlos continuamente conscientes de su propia debilidad. Quería mantenerlos continuamente dependientes de Jesucristo, su sacerdote y abogado, y hacer que diesen insensates alabanzas a aquel que salvó a Tales. En lugar de quitar la vieja naturaleza, Dios nos dio su propio santo espíritu para que more en nosotros. El Espíritu de Dios y nuestra carne están en perpetua guerra y seguirán estándolo hasta que seamos llevados al hogar celestial. Así que la parte del creyente en este conflicto es rendirse al Espíritu, pero como también dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, de que tenemos que tomar toda la armadura para poder entonces con esta guerra perpetua. A pesar de que tenemos esta guerra contra la huestes del maligno, y esas son influencias malas para nosotros. Así que tenemos que rendirnos al Espíritu Santo para que sea Él que nos guíe y nos dirija. Así que los que son guiados por el Espíritu no están ya bajo la ley. Y ese versículo se podría comprender de dos maneras. Guiado por el Espíritu es una descripción de todos los cristianos evangélicos. Es por ello que ningún cristiano evangélico está bajo la ley. No depende de sus propios esfuerzos. Es el Espíritu quien resiste a los intentos del mal dentro de ellos. No son ellos mismos. Así mismo, ser guiados por el Espíritu significa ser elevados por encima de la carne y estar ocupados con el Señor. Cuando uno está ocupado en este sentido, no está pensando en la carne ni siquiera en la ley. El Espíritu de Dios no conduce a nadie a contemplar la ley como un medio de justificación. En lugar de ello, lo señala al Cristo resucitado como la única base de aceptación delante de Dios. Si ya antes que la ley apele a la energía de la carne, ¿qué clase de obras produce la naturaleza humana caída? No hay dificultad en identificar las obras de la carne. Son evidentes para todos. El adulterio es la infidelidad a la relación matrimonial. La fornicación es la relación sexual ilegítima. La inmundicia es mal, moral, sensualidad. O sea que la lascivia es una desvergonzada conducta involucrando la ausencia de freno. Y la idolatría no es solo el culto a los ídolos, sino también la inmoralidad que acompaña al culto a los demonios. La hechicería es la brujería. Y la palabra griega está relacionada con las drogas, pharmakei, debido a que se usaban drogas en la brujería. Y esta palabra vino a significar relación con malos espíritus o el empleo de encantamientos. Puede también incluir supersticiones, mala suerte, etc. En amistades se refiere a intensos sentidos de malignidad dirigidos contra los demás. Los pleitos son la discordia, disensiones, peleas. Los celos son las superficacias, la falta de confianza. Las explosiones de ira son la expresión de cólera o pasión descontroladas. Contienda se refiere a los esfuerzos egocéntricos por ser el número uno que uno quiere ser, el primero. Incluso a costa del otro. Las divisiones son separaciones causadas por desacuerdos. Los sectarismos son las divisiones causadas por hombres con opiniones obcecadas. Así que la envidia es el desagrado ante el éxito o la prosperidad de otros. Los homicidios son el acto de dar muerte a otros de forma ilegítima. Y también habla todo este pasaje de las cosas malas que el apóstol Pablo está dando. Borrachera que se refiere a la embriaguez causada por bebidas fuertes. Orgías son reuniones desenfrenadas buscando diversión acompañadas de borracheras. Y el apóstol Pablo advierte a sus lectores, como ya lo había hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo. Y este pasaje no enseña que el borracho no pueda ser salvo, pero sí dice que aquellos cuyas vidas están caracterizadas por el anterior catálogo de obras carnales no han sido salvos. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía necesidad de escribir de esta manera a iglesias de cristianos evangélicos? Eso se debe a que no todos los que profesan ser salvos son verdaderos hijos de Dios. Así, a lo largo del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo a menudo sigue la presentación de maravillosas verdades espirituales con las más solemnes advertencias a todos los que profesan en el nombre de Jesucristo. Y es significativo que el apóstol distingue entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, porque las obras son producto de la energía humana. El fruto crece según una rama permanece en la vid, difieren entre sí como difieren una fábrica y un huerto. Observe que el fruto está en singular, no en plural. Y el Espíritu Santo produce una clase de fruto, es decir, la imagen de Jesucristo en el creyente. Como Él es luz, nosotros debemos ser luz para el mundo que nos rodea. O sea que todas las virtudes que se dan ahora describen la vida del Hijo de Dios. Y amor es lo que Dios es y lo que nosotros deberíamos ser. Está hermosamente descrito en Primera de Corintios capítulo 13 y se expresa en toda su plenitud en la cruz del Calvario. Y gozo es el contentamiento y satisfacción con Dios y con todos sus tratos. Paz podría incluir la paz de Dios, así como las armónicas relaciones entre los cristianos evangélicos. Y la paciencia es largura de ánimo en las aflicciones, contrariedades y persecuciones. Venilidad es gentileza y bondad es la venilidad mostrada a otros. Fidelidad puede significar fe o confianza en Dios, confianza en nuestros hermanos cristianos o bien fidelidad, fiabilidad. Y esto es probablemente su significado aquí, fiabilidad. Mansedumbre es asumir un puesto subordinado como lo hizo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Y dominio propio significa literalmente refrenarse a sí mismo, especialmente en lo tocante al sexo. Nuestras vidas deberían ser disciplinadas. Los deseos, las pasiones, los apetitos y el temperamento deberían ser gobernados. Deberíamos practicar la moderación. El apóstol Pablo finaliza esa lista con las críticas palabras. Contra tales cosas no hay ley. Claro que no. Estas virtudes son gratas a Dios, benéficas para otros y buenas para nosotros. Pero ¿cómo se produce ese fruto? ¿Por el esfuerzo humano? No, en absoluto. El Espíritu Santo es producido al vivir los cristianos evangélicos en comunión con el Señor, al contemplar al Salvador en amante de devoción y obedecer en la vida diaria. El Espíritu Santo obra un maravilloso milagro. Los transforma a imagen de Jesucristo. Se transforman a semejanza de Él al contemplarlo. Así como el pámpano deriva toda su vida y alimento de la vid. Así el creyente en Jesucristo deriva su fuerza de la vid verdadera. Y así es capaz de vivir una vida llena de fruto para Dios. Lo que son de Cristo se han crucificado a la carne. El tiempo verbal aquí indica algo que sucedió de forma decisiva en el pasado. En realidad tuvo lugar en el tiempo de nuestra conversión. Cuando nos arrepentimos, en cierto sentido, clavamos en la cruz la vieja y malvada y corrompida naturaleza con sus pasiones y deseos. Decimos que ya no viviríamos más para agradar a nuestra vieja naturaleza caída, que dejaría de dominarnos. Y naturalmente esta decisión ha de ser constantemente renovada. Debemos mantener constantemente la carne en el puesto de la muerte. Si tiene aquí la connotación de por cuanto, por cuanto tenemos vida eterna por la obra del Espíritu Santo en nosotros, vivamos la nueva vida por el poder del Espíritu Santo. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!